J-Liz J-Liz Viviendo mi vida así, esta vida se siente cabrón Matando las malas de a dos, quemando los filas, una nota de patrón Ya no contesto ni el phone, link con pay con un vaso de phone A tu jeva la tengo, tanto meleco por los cojones Así que mami no te apeche, donde tu quieres que la eche Que tu marido no sopeche, cuando te paso a buscar en la Mercedes Yeah baby déjalo stop, que a tu falacia voy a darle block Estaba contigo y no se ni como paso, ahora tengo siete culitos nuevos tirándome por el tito Que quieren que yo se lade, pero siempre le digo que no Es que no estoy en nadie, me doy cinco nuevas y salgo a la calle Mírame el semblante, no hay forma que falle Mejor no lo llames, pa' que no lo halles, te jodiste Y ahora me llama, pero no me llames Mejor llama al diablo pa' que te lo mames Conmigo jugaste, pero yo gane Y no hable de mí, te un beso el programa Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala la la Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala la la Yo solo vivo a mi manera Baby, dime a ver ¿Por qué estás en la paza tirándome al cel? Tú quieres volver, no logro entender Te he pasado hablando en verdad en las redes Que si tengo a otra dando vueltas en la Mercedes Tú quieres volver, pero no se puede Ya no te voy a decir Me va mejor ahora que no estás Salgo cada rato y nadie me dice nada Yo con el amor no jodo más, man Y todos los días hay pila de cuero en mi OnlyFan Lo que tú digas, yo no le paro Mami, tú eres un cromo Si tú quieres ven baja pa' acá Pa' que entone otro tono El negro que te descontrola Yo no soy un palomo En tu cama nada más falto yo Si tú quieres te freno y te como En avería dime si te freno Ese culo es mío y no ajeno Dile al novio tuyo que yo estoy sereno Si se pasa pues entonces lo quemo Andamos con to' la, con to' la maldad Loco de remate Y en tu cama sé que te hago falta Loca que te mate Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala la la Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala la la Yo solo vivo a mi manera Oye, J-Liz The Queen Dímelo por tu family J-Domini Omar Brown C-R-Yan Lirisista Jeremy Brown Nosotros estamos controlando este juego